¡Gol! Gol del UCAM Murcia, no falla, no perdona Pito Camacho En esa buena salida de pelota de Yasser En ese pase filtrado el espacio de Irracano Que descoyan el mano a mano dentro del área A un Pito Camacho que no perdona Le sale Cano Quesada para cerrar esa vía de agua Pero le acaba batiendo por bajo al palo derecho Marca Pito Camacho, 19 de encuentro, se adelanta el UCAM Jerez 0, UCAM Murcia 1, marcó Pito Camacho De hecho lo sube y lo baja y la pelota va el primer palo David Agudo, balón suelto, Rafa Parejo Se queda la pelota entre guantes La presión del Jerez Deportivo roba Bello Bello el espacio para David Agudo, puede pegar David Agudo Pau Torres abajo para evitar el primero del lobo de Lobo La última sin duda de la primera parte La cuelga a Carri, la cuelga directamente a las manos de Pau Torres Aquí ya lo escuchan, se acaba esta primera mitad Trata de combinar por el costado derecho Y se viene ahora la galopada tremenda En el costado derecho el balón al punto de penalti Irracano sobre el suelo, viene gol Gol de Lucas Murcia, es Manu Ramírez El futbolista que había entrado sustituyendo a Pito Camacho En esa jugada que se viene en el 4 de la segunda En el 49 de encuentro Por el costado derecho La carrera monumental de Edu Oriol Repleto de potencia por el paso atrás No acierta en ese remate Irracano toca Antonio Oca Pero la pelota queda muerta Y ahí el más rápido, el que tiene más ganas Es Manu Ramírez que la envía a guardar Hace el segundo Hace mucho daño, hace mucha sangre Jerez 0 Uca Murcia 2 Alerra Sines queriendo filtrar en la banda derecha Para Dani Aguado Arnes Varado Viene el Daniel Aguado El pase cortito para David Agudo David Agudo David Agudo David Agudo David Agudo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del GENES Deportivo! ¡Que mete un hilo de esperanza! ¡Que mete a la afición también en el partido! Los cambios surten efecto 58 de juego Resbaló en el momento más inoportuno El zaguera de Lucas Murcia Sonas que llevan a personas Es un mensaje de Teletáxico La colaboración del Ayuntamiento de Frey Oca, Eric Aguado dentro de la área Reclaman penalti sobre el mexicano Le dice Se acuerda de toda su familia Víctor Mena Es polea de nuevo Ha quitado el partido El mexicano Que sin duda Fran está cambiando el ritmo En la tir del encuentro Así Si le bota la boca Se viene Carri Le pega la barrera Reclamaba falta El balón para David Agudo Dentro del área Y se le acaba quedando En dos tiempos Paul Torres ¡Gol! Quedó anulado Ese gol De David Agudo El pase entre líneas De José María Carrión Carrión El espacio para David Agudo Que definió la verdad De forma sensacional Cruzó la pelota De peina El palo derecho De la portería de Paul Torres Pero Fuera de juego Parece el lobo de lobón Yo creo que sí lo era Sí La había ganado bastantes metros Y yo creo que sí Al quesito Puerta del laboratorio abierta La va abriendo el remate La parada Sobre el remate De Antonio Oca Que encontró directamente La pelota Salida de la pierna derecha De Carri Remato Y se encontró Con la respuesta De Paul Torres La tuvo La tuvo La tuvo La tuvo La tuvo El que era deportivo Que toca de cabeza Directamente para David Agudo La descadita de espuela Viene Erick Aguado Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar La tuvo De nuevo Erick Aguado Tantando el punto de penalti La va a recoger Erick Aguado Erick Aguado Erick Aguado Pudo empalar la pelota Carri No se lo creía Porque estaba en boca de gol Que ahora Efectivamente Le derriban Cometiendo falta Pero no hay tiempo Para más Se acaba el partido Se lo lleva El Uca Murcia Que resistió Tras el gol De Erick Aguado